Baby, yo no quiero que me ames, yo quiero chingar contigo Esta noche en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres, y eso negarme no puedes Baby, si te aburres, solo llama, que quiero chingar contigo Esta noche en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres, y eso negarme no puedes Si no te atreves, voy a hacer que tú te atrevas Más no tengas miedo, muñequita, solo pruebas No pago moteles, mami, me compro una cueva Calla a casa pa' ver Netflix cuando llueva No sé lo que tú esperas, bella mami o te esteja Te prometo que te va a gustar lo que voy a hacerte Ya tengo los condones ready pa' meterte Yo lo veo en tus ojos, algo me dice que quieres Muñequita, muñequita, si te cojo Voy a que tú te vienes Baby, yo no quiero que me ames Yo quiero chingar contigo Esta noche en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres, y eso negarme no puedes Baby, si te aburres, solo llama Que quiero chingar contigo Esta noche en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres, y eso negarme no puedes Quiero pasarte la lengua por el ombligo Poner la zona en la cama y amarrarte de castigo Tú me dices cuándo para y cuándo sigo Se agarra las cincuenta sombras contigo Yo lo veo en tus ojos, algo me dice que quieres Muñequita, si te cojo y voy a que tú te vienes Baby, yo no quiero que me ames Yo quiero chingar contigo Esta noche en mi cama, tú dime si te atreves Sé que por dentro tú quieres, y eso negarme no puedes No me puedes negar, no me puedes negar Oye ma, tú tienes un poquito de miedo pero Eso con el primer besito se quita Confía Yo sé lo que te digo Este es Jun, el All Star, Santana, Emil, Musa, coming soon Chau Woo No, 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 no Gracias.